¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues nuevamente, nuevamente les traigo otro videito Porque hay que estar totalmente actualizados de todo lo que está pasando en esta plataforma Pero como ya vieron en el título tenemos dos temas De un lado la gente está bastante feliz y contenta Y del otro lado la gente se anda preguntando ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no están ahí? Pero antes de comenzar este video Necesito aclarar una cosa Para todas las personas que en el video anterior me estuvieron comentando Que qué pedo con las fotografías que yo tengo aquí atrás Porque pues la mayoría son de chicas Hay algunos chicos también por aquí Y quiero dejar muy en claro una cosa Porque por ahí estuvieron comentando que qué pedo Que si esto es pedofilia o estoy planeando secuestrar a alguna mujer o algo por el estilo No señores, no ¿Qué es esto? Esto yo lo tengo como un fondo para mis en vivos Que hago por YouNow A la gente que me sigue por YouNow Todas esas personas que ustedes ven aquí Son personas que me apoyan en la plataforma de YouNow Y pues a mí se me ocurrió el hecho de No sé, imprimirles una foto Obviamente tengo el permiso de cada una de estas personas De poner sus fotografías Aquí en este muro Para que cada vez que yo haga una transmisión Pues estas personitas aparezcan en cada transmisión Aquí atrás de mí No es por otra cosa No es porque yo esté planeando secuestrar a alguien Ni nada por el estilo De hecho aquí tengo al buen Mafián TV Algunos lo han de conocer Algunos no Él es un YouTuber De este lado también tengo a Liz Mueller Esta también es una YouTuber Una YouTuber que tiene un talento bastante Super chingado Pero bueno, ese es otro tema Solo quería comentar esto Para dejar bien en claro Que esto no es nada de lo que ustedes están pensando Ahora sí, pasemos con el video El tema que les tengo el día de hoy Es un tema que ha puesto bastante contentos Felices a los seguidores de este YouTuber Porque ya tiene bastante tiempo Que no se sabe absolutamente nada de él Ni en sus redes sociales Ni siquiera en la plataforma de YouTube Algunos ya se estarán dando cuenta de quién es Pero, pero, les voy a poner la lista De todos los YouTubers Que van a participar en el torneo de Rubius Y ustedes díganme ¿Qué nombres hacen falta ahí? Hay tres YouTubers Que supongo Muchos están preguntando ¿Por qué no aparecen en esa lista Del señor Rubius OMG? Chequen la lista Esta es la lista Chequenla Obsérvala Mírala muy bien Y dime ¿Qué YouTuber No está ahí? Que debería de estar Por supuesto Debería de estar ese YouTuber ahí Tienes cinco segundos Piénsalo Muy bien ¿Ya te diste cuenta Que YouTuber no está? Exactamente No está el YouTuber Fernanpló En esta lista No está Vegeta Y no está Willyrex Pero, afortunadamente El Rubius Posteó un tweet Donde mostraba Los nuevos integrantes De esta lista De YouTubers Y en esa nueva lista Adivinen Quien se apuntó ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Para el canal Esta vez Estamos con un juego Que ya llevábamos Algo de tiempo Preparando esto No es un juego Hecho específicamente Para Fernanfloo Y por esa razón Muchos fans De este YouTuber Cuando se enteraron Se pusieron muy contentos Porque por fin Lo van a volver a ver Y si Se trata nada menos Y nada más Que del buen Fernanfloo Así es chicos Fernanfloo Después de tanto tiempo De estar ausente Después de tanto tiempo Sin decir absolutamente Nada En sus redes sociales Por fin Se sabe Está totalmente confirmado Porque el Rubius En su Twitter En la nueva lista Que puso Aparece el nombre De Fernanfloo Mucha gente Se estaba preguntando Cuando vieron la lista Esta grande Que puso Rubius De que ¿Por qué No estaba Fernanfloo? ¿Cómo es que Fernanfloo no aparecía En esa lista? Eso no podría ser posible Algunos empezaron A especular En el sentido De que Fernanfloo Ya no quiere regresar Ya no quiere saber Nada de YouTube Probablemente No quiso participar Porque ya no quería Saber nada De la plataforma Otros estuvieron comentando Que tal vez No iba a participar Porque Fernanfloo Se encontraba De vacaciones Yo no puedo asegurar Esa versión De que Fernanfloo Estaba de vacaciones Aunque también No la descarto Y por esa razón Muchísima gente Como que No estaba muy contenta Con la lista Al no ver El nombre de Fernanfloo Pero afortunadamente Fernanfloo Ya confirmó De que si Va a estar En el torneo De Fortnite Que va a ser El señor Rubius O M G Los otros dos YouTubers Que no aparecen Que no sé si ya se dieron cuenta O se han percatado De que no están Son Vegeta777 Y Willyrex Estos dos YouTubers Se supone Que deberían estar En esta lista Pero no están Mucha gente Se pregunta Por qué Por qué Willyrex y Vegeta No están Participando En este Torneo Se rumora por ahí Y digo Son rumores Porque no está Nada confirmado Todavía De que A Willyrex Y a Vegeta Rubius Realmente Si los invitó Creo que no le respondieron A Rubius No le han dado Una respuesta Todavía a Rubius No sé si están Analizando la cosa No sé si están Checando Los nombres De los YouTubers Que van a participar Se dice también Por ahí Que al parecer Entre esta lista De YouTubers Hay un par De YouTubers Que tuvieron problemas Con Vegeta Y Willyrex Por esa razón Creo Que estos dos YouTubers No quieren Participar En el torneo Del señor Rubius Analizando la lista No sé si ustedes Piensan lo mismo Que yo Pero analizando la lista Hay algunos YouTubers Que la verdad Siento que no tienen Nada que hacer En este torneo Pero bueno Están ahí Van a participar Y que bueno Es una gran oportunidad Para muchos de ellos El darse a conocer más Para que más gente Lo conozca O sea Oportunidad De oro Tienen estos YouTubers Porque Revisé algunos De los YouTubers Que van a participar Y hay algunos Que tienen Muy poquitos Suscriptores O sea Muy pocos Muy pocos Exageradamente Pocos Otra de las cosas Por las cuales También creo que Windy Girl Se molestó Con este tema Es que Pues aquí aparece La señorita Ari Gameplays Que también En su momento Creo tuvo ciertos Rosas con ella Y yo creo Que esta es una De las razones También por las cuales Windy Girl Está totalmente Enojada Lo importante De este tema Es que El YouTuber Fernan Flo Va a aparecer Nuevamente En la plataforma De YouTube Y lo va a hacer Su regreso No se si llamarlo así Va a ser En el torneo De Fortnite Después de este torneo Que vaya a ser El Rubius No sabemos Si Fernan Flo Vaya a seguir Subiendo Videos Chicos La nota Número 2 Que les tengo En este momento También se trata Del YouTuber Vegeta777 Yo no sabía Que actitud Tenía Vegeta Respecto A los canales De salseo Yo sé que Vegeta A los canales De salseo No los traga No los pasa Porque Se sabe muy bien Que hay canales Donde de verdad Exponen Muchísimo La vida privada De un YouTuber Pero Vegeta Hace poco En un directo Dejó Muy en claro Su postura En contra De los canales De salseo Estoy Tengo 28 años Estoy con quien Me da la gana No sé No sé si Si comprendes Que yo con 28 años He estado con Diferentes personas Y Si tengo pareja Tengo pareja Si no tengo pareja No tengo pareja Pero no No tengo la necesidad Ni la obligación Cuidado De decir nada Los sitios Estos De salseos Y porquerías Porque es porquería De la que se ha llenado Youtube Sobran Completamente Y el día Que yo tenga hijos Y si sigo en Youtube Y un parguela Un mierda seca De estos Muestra cualquier cosa O dice alguna tontería O dice alguna tontería De mi hija Te digo en serio Que no le pongo Una denuncia Al tío ese Se busca Los datos Porque además Se escucha Y yo Si quiero saber Donde yo Entonces Se busca Y me presento allí Y le doy de leches Es decir Así Sencillamente Es decir Dile Vegetta Que violencia No Violencia no Es que una denuncia Ya me parece Vegetta777 Dijo que si algún día Vegetta Llegase A tener No sé Algún tipo de relación Con una persona O si en algún momento Él se le da El hecho De ser papá O algo por el estilo Eso Es vida Privada Pero si él Se llega a enterar De que si alguno De estos canales De salseo De mierda Como él les llama Se entera De que alguno Ha expuesto Parte de esa información Dice él Que no va a meter Denuncias Ni nada por el estilo Él dice Buscara su nombre Por internet Buscara su dirección E irá por ellos A donde tenga Que ir Y dice él Que cuenta Con los medios Suficientes Para poder ir Y joder A esa persona Que está exponiendo Su vida privada Él se refiere A cuatro canales De salseo En específico No dice nombres De esos canales ¿Qué canales crees tú A los cuales Se refiere Vegetta777 A Mexivergas Supongo que va a ser Uno de ellos Porque Mexivergas Que en su momento Mexivergas expuso De que Vegetta Y Willy Reyes Se fueron a vivir A Andorra Con tal de no Pagar impuestos E incluso Dice Vegetta Que tiene descargados Algunos videos De estos canales De salseo Que en su momento Lo culparon De algo Pero yo no estoy seguro De que habrá sido No sé si fue el tema De que se fue a Andorra De evasión de impuestos Y todo esto Y también dice Y también dice Que esos videos Los ha mostrado Frente a unos abogados Y los abogados Le han confirmado Que si él quiere Podría demandar Y hacer que estas personas Que hablaron De ese tema Se les pueda poner Una muy buena multa ¿Qué canales de salseo Crees tú Que sean A los que se refiere Vegetta777 Chicos Esta es la información Que les tengo El día de hoy Fernanfloo Nuevamente vuelve A la pantalla de Youtube En el torneo De Fortnite Del señor Rubius Y Vegetta777 Esta dispuesto Incluso a venir A la puerta De tu casa A romperte Tu mandarina En gajos Si llegases algún día A exponer Su vida privada Aquí abajo Déjame tu opinión Respecto a este tema Y si el video Te gustó Compártelo con tus amigos Regálame un riquísimo like Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente Chau Chau